¡Hola a todas! ¿Cómo están? El día de hoy, bienvenidas a un vídeo nuevo. Un poquito ronca y no sé por qué, si no estoy enferma. Ustedes saben que las máscaras de pestañas son mi producto de belleza favorito. Muchísimas veces les he dicho que si no tuviera nada y solamente pudiera elegir un producto de maquillaje, sería máscara de pestañas, porque yo siento que la pestaña arreglada totalmente hace la diferencia en un look si traes maquillaje o no lo traes. Y en este vídeo les voy a recomendar más o menos como unas 10-11 máscaras de pestañas, que desde mi punto de vista son de las mejores que he probado, resistentes al agua y algunas son waterproof. Y lo más importante de todo es que todas estas máscaras de pestañas son máscaras de pestañas que aguantan el rizo, o sea que son a prueba de pestañas láceas. Antes de comenzar, les recuerdo que tengo redes sociales, en todas partes me encuentran como Karel Quesada y como Eres Virtuosa Online, que son las redes sociales de mi nuevo canal. Ahora sí, vamos a comenzar. Voy a comenzar con la que en este último mes ha sido mi máscara de pestañas favorita, me la han visto utilizar muchísimas veces. Síganme en Instagram porque ahí les hago videos de cómo me maquillo para un día a día y siempre les saco máscaras de pestañas diferentes para que vean cómo se ven. Y estoy hablando de la máscara de pestañas Worth the Hype de la marca NYX. Esta máscara de pestañas ellos me la enviaron en un kit, me parece que creo que fue en enero, en diciembre o enero. Creo que fue en diciembre para todo lo de fiestas navideñas y todo y no la había abierto. La abrí hasta enero y la verdad es que me ha encantado, amigas. Esta máscara de pestañas es a prueba de agua. Lo que me gusta mucho es el cepillo que es un cepillo me parece que de nylon. Tiene muchísimas cerdas, muy despeinaditas, pero no son tan largas. El cepillo es un cepillo anchito, pero no es demasiado grande. Véanlo en comparación con mi ojo o con mi dedo. Te da muchísimo volumen en las pestañas, que es algo que me gusta mucho. Este Rimmel se lo recomiendo muchísimo. Está increíble, es buenísimo. La siguiente máscara de pestañas es la Efecto Total 6 de la marca Bogue. Esta máscara de pestañas, tengo que decirles que de las máscaras de pestañas económicas, creo que es de las que mejor aguantan agua. O sea, esta sí es totalmente waterproof. Dice que es color de larga duración. Máscara o pestañina, creo que así le dicen en Colombia. Con cera de carnuba del árbol de la vida. Eso suena muy exótico. Esta máscara de pestañas promete que hace lucir las pestañas más largas, abundantes, resistentes, definidas, curvas y fuertes. El cepillo ayuda mucho a que sí se logre este efecto que sea súper negro, voluminosas y muy, muy larga. Todas las máscaras de pestañas que les voy a enseñar justo hacen todo eso. Todas te dan mucho volumen y mucha longitud, que es algo que yo siempre busco en una máscara de pestañas. Tengo que decirles que es de las máscaras de pestañas que más me cuesta retirar de los ojos. De verdad es muy, muy potente. De hecho, esta máscara de pestañas es la que yo utilizo para maquillar. Como es una máscara de pestañas económica, yo no tengo ningún problema en aplicarla directamente en mi clienta y regalársela para que se la lleve como un obsequio del servicio que ellos contrataron. La verdad es que la relación en costo-beneficio para mí es mucha porque a la gente obviamente le gusta irse con un regalito después de un servicio y a mí no me sale tan caro invertir en estas máscaras de pestañas que yo sé que mis clientas le pueden dar muchísimo uso. Entonces, si ustedes se dedican a maquillaje profesional, esta es una máscara de pestañas que yo les recomiendo utilizar en sus clientas. Yo no he recibido ningún comentario de que se les corrió, de que, no sé, que no les funcionó. La verdad es que no. Estas funcionan bastante bien. Sin ningún problema, se las recomiendo. Yo sé que les va a durar incluso para ustedes, para eventos donde necesiten que les dure muchísimo la máscara de pestañas. Este está increíble. La siguiente máscara de pestañas también es un descubrimiento reciente porque yo no había probado ninguna máscara de pestañas que tuviera este formato y estoy hablando de la máscara de pestañas Voluminous Reflex de la marca Cermat. Cermat es una marca mexicana. Y este tipo de formatos que son duo, o sea, que tienen como un primer para pestañas, yo lo puedo ver así y aparte la máscara de pestañas. Había visto que marcas como L'Oreal, Covergirl, tenían este tipo de productos, pero yo nunca me había atrevido a probarlos. No sé, no me llamaba la atención. Me enviaron esta y no inventé. Tiene el lado blanco, que es la parte como el paso uno, que es lo que te va a ayudar a darle muchísimo volumen a las pestañas. Y tiene el paso dos, que ya es darle color y, bueno, en sí, aplicar la máscara de pestañas. Algo que me gusta es que los cepillos son bien finitos, muy chiquitos, entonces me ayuda a tener muchísima precisión en las pestañas. Incluso si quieren hacer el efecto como de pegar pestañas así en triangulitos en la parte de abajo, con esta lo puedes realizar. Te da muchísimo volumen, te alargan las pestañas y, sobre todo, con unas dos capas estás lista. No tienes que pasarte muchísimo tiempo aplicándola. A menos de que seas muy perfeccionista, pues sí te va a tomar tiempo con cualquier máscara de pestañas. Pero con esta, con unas dos capas, ya está perfecta la pestaña. Bueno, desde mi punto de vista, cuando quiero algo así como que muy rápido, con esta. Y otra cosa es que este producto también lo puedes utilizar con otras máscaras de pestañas. Cuando quieres que te den más volumen, con cualquier otra máscara de pestañas, yo también lo he usado y la verdad es que funciona súper bien. La siguiente máscara de pestañas es la de Bisú Explosive Look Waterproof Mascara by Bisú. Esta creo que ya tiene bastantes años en el mercado, si no me equivoco. O sea, esta ya la había visto yo hace muchísimo, pero nunca me había atrevido a probarla. Algo no me llamaba la atención hasta que empecé a ver videos de chicas que les gustan mucho. Yo sigo a Mónica Yaka, seguramente la conocen. Y tiene unas pestañas preciosas. Y cuando yo vi que, o sea, que su máscara favorita era esta, dije, la voy a probar. Y la verdad es que es buenísima. Sí es waterproof, sí te aguanta súper bien el agua. Obviamente, o sea, con cualquier máscara de pestañas, si te metes a nadar por horas, pues se va a desgastar. Me gusta mucho cómo se paran las pestañas y cómo las hace ver muy largas. Es algo que se me hace muy padre. También es de estas máscaras de pestañas que con pocas capas ya quedas con un pestañón. No tienes que pasar tanto tiempo trabajando tus pestañas. No se corre, a mí no se me corre esta máscara de pestañas. También si son maquilladoras profesionales, esta es una máscara de pestañas que pudieras utilizar en tus clientas. Las siguientes máscaras de pestañas son de la marca Prosa. Estas me las han visto utilizar muchísimo. Son de estas máscaras de pestañas mexicanas muy económicas, 30, 35 pesos. Y me parece que ya también la pueden conseguir en Sally Beauty por 35 pesos más o menos. Para mí, las dos mejores de Prosa es la de tapa morada y la de tapa negra. La negra, que es como mi top número uno, me gusta mucho porque siento que me deja mucho volumen en las pestañas, pero no se ven pastosas. La morada también me gusta bastante porque siento que hace que se vean largas, negras, espesas. Y en las dos especifican que son a prueba de agua, waterproof. Y la verdad es que sí, o sea, sí te resisten súper bien al agua. Solamente asegúrense que traigan los hologramas de que son originales. Esta ya creo que se le cayó. Porque es impresionante, pero sí, amigas, hasta en maquillaje económico hay copias. Entonces asegúrense que sean originales. Entonces cómprenlas sobre todo en tiendas bien establecidas, tiendas que no se vean de dudosa procedencia sus productos. Las siguientes tres máscaras de pestañas son de una marca que ustedes me han visto utilizar mucho en cuanto a máscaras de pestañas. La primera es la primera que se hizo mi favorita de esa marca y estoy hablando obviamente de Pisa & Gloss. En específico de la máscara de pestañas de aceite de olivo que tiene la tapita amarilla. Esta es una máscara de pestañas que creo que sí es resistente al agua. En general a mí casi todas las máscaras de pestañas, como ya saben, llego a tener manchitas. Porque mis pestañas todo el tiempo, sobre todo las de abajo, todo el tiempo están tocando mi piel. Entonces sin importar cuál sea, muy cara, muy económica, lo que sea, casi siempre tengo manchitas. Con esta suelo tener un poquito más de transferencia de producto. El efecto que me dejen las pestañas, de verdad, no, no, o sea, hasta se me olvida. O sea, no me importa que se traspase un poquito más. Solamente me voy cuidando de ir limpiando la parte de la ojera para no andar como mapache. En la caja de descripción ya saben, pueden ver los videos en donde utilizo estos productos para que ustedes se den una idea mejor de cómo se ven. Pero bueno, esta yo creo que no necesita más introducción ni presentación porque la saqué hasta en la sopa hace como un año. Que de verdad, o sea, no, diario la usaba, amigas, no la cambiaba por nada. La siguiente también es de Pizzan Gloss y de hecho hace poquito les hice video de las nuevas máscaras de pestañas y esta es la Bad Girl. Tengo que decirles que el cepillo, el efecto que me da, esta tiene extracto de hemp y cafeína. Hemp es la semilla de marihuana. Y, amigas, esta que fue Bad Girl, definitivamente esta y Funny Girl fue de mis favoritas, pero esta me gusta todavía más. Además, el cepillo, la forma, me ayuda perfecto como a maquillar muy bien todas mis pestañas, a que se vean con muchísimo volumen, pestañazo que te deja. La siguiente también es una de las viejitas de Pizzan Gloss. Bueno, no viejitas, ¿no? Pero es de la edición anterior donde empezaron a sacar los cepillos híbridos y es la máscara de pestañas Millennial, la del botecito morado. No sé si se acuerden que de esta les hice una reseña comparación con la máscara de pestañas de Yuya porque el cepillo es bien parecido, es muy igualito al cepillo. Y los resultados, ustedes también los vieron ahí, o sea, impactante la comparación con la máscara de pestañas de Yuya que, pues, es como cuatro veces el precio de esta, si no es que más. Esta es una de las máscaras de pestañas que te deja un aspecto con muchísimo volumen. Te la separa precioso la mezcla del cepillo, de que tiene una línea de fibras de silicón y el resto es de nylon. Te dejo unas pestañas que ustedes, bueno, no tienen una idea. De esta también hay video para que la vayan a ver. Y la última máscara de pestañas, bueno, ya aquí haciendo la comparación, es la de Yuya. Aunque no es una máscara de pestañas tan económica como, por ejemplo, las de Pizzan Gloss o las de Prosa, es una máscara de pestañas muy buena. Esta ya se me secó, no la había querido tirar porque justo quería enseñarles a ustedes este video. Si yo no tuviera acceso tal vez a esta de Pizzan Gloss, sí compraría de nuevo la de Yuya porque igual que la de Bogue y que la de Cermat, esta es de esas máscaras de pestañas que con poquito ya tienes las pestañas preciosas. No te tardas mucho haciéndote las pestañas. Y el cepillo, como ya pudieron ver, pues es igualito al otro, o sea, están igualitos. Yuya lo hizo muy bien con este producto y pues sí, se las recomiendo completamente. Y bueno, amigas, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Díganme de qué les gustaría que fuera el siguiente video. No se olviden seguirme en redes sociales porque ahí, ahí es en donde ustedes pueden ver cómo se ve cada una de estas sin falla porque siempre les ando enseñando diferentes máscaras de pestañas. Les mando un beso y un abrazo enorme. Muchas gracias por estar en otro video conmigo y nos vemos en el siguiente video. Bye!